Pues muy buenas tardes y sed bienvenidos a un nuevo vídeo sobre diarios de desarrollo del EuroBolones Ales 4. En este caso continuamos con las novedades y las mecánicas de la expansión de CIRF-ROME, que va a llegar pronto, Pacti Inmersión, me vais a perdonar, ya sabéis a qué me refiero, ¿no? En este caso seguimos con las mecánicas de Rusia. Recordad que en el vídeo anterior desgranábamos un poco cuáles son las opciones militares, diplomáticas y administrativas que vamos a tener, así como los nuevos tipos de gobierno. Y en este caso parece que se va a expandir un poco más en el Zarato, ¿vale? Dice que el Zarato, el tipo de gobierno Zarato, se gana automáticamente cuando formas Rusia y te da el rango de imperio. Esto ya lo contamos en el diario anterior. Y también te dan algunos bonus hacia los estados y hacia el absolutismo. Pero así también, perdón, ganas el permiso, la posibilidad de reclamar áreas enteras. Aquí lo vemos muy, muy épico esta opción. Fabricar una reclamación en un área vecina reducirá el tamaño de nuestra red de espionaje de Kazak en 30, ¿vale? Creo que en si una provincia sola son 20, luego son 25, 30, 35. O sea que un área que puede, creo que va desde, bueno, puede ir hasta 5 provincias, si no me equivoco. Por 30 sí está bastante bien. Aunque igual esto escala en función de las provincias que hay, que es lo más probable que no nos motivemos. Pero bueno, vale. Por 50% más de coste de la red de espionaje, el Zar puede reclamar un área entera en vez de reclamar provincias individuales. Como parte de las rehechas ideas rusas que se te dan al formar Rusia, las fronteras siberianas se pueden establecer. O sea, podemos establecer fronteras siberianas. Cualquier provincia sin colonizar que sea, que haga frontera con una ciudad tuya y que esté conectada por tierra a tu capital se, bueno, es susceptible de que se le pueda establecer una frontera al coste de 20 de poder diplomático. Una frontera siberiana. Y pone aquí, establecer una frontera siberiana por el coste de 20 de poder diplomático creará una colonia que crecerá lentamente, sin la necesidad de utilizar un colono ni de mantenimiento colonial. O sea que, bastante, bastante bien. Aquí tenemos un colono. Así que yo ahora tengo la duda de si igualmente lo podremos utilizar, lo cual es bastante probable. Que está claro que va a ser más barato, pero quizá ya se necesite desde luego pillar ideas de colonización o de expansión. Es bastante probable. Así como que no sea necesario utilizar esos colonos ni tener que estar manteniendo esas fronteras, lo cual está bastante bien. Pero entiendo que, pese a establecer una frontera siberiana, será solo de provincia en provincia, supongo. No será por áreas, porque si no lo veo bastante cheto. Pero igual podemos establecer varias a la vez, o solo una. Porque de todos modos, 20 de poder diplomático, vale que no son provincias muy buenas, pero 20 de poder diplomático sin costarte mantenimiento y creciendo lentamente, sin necesidad de hacer más inversiones, de tener tropas ahí ni nada. Perdón, lo veo bastante barato. ¿Qué queréis que os diga? No todo el mundo puede gastarse 20 de poder diplomático en ganar una región. Que vale que es un 1-1, son regiones de mierda, pero no explico. Y lo bonito que queda luego el nombre de Rusia, ¿qué? Una vez establezcas una frontera siberiana, la provincia se coloniza y comienza a crecer sin necesidad de un colono. Crece entre 5 y 15 colonos por mes y la colonia no costará mantenimiento colonial. Si la captura un poder hostil, la colonia perderá su estado como frontera siberiana y se convierte en una colonia normal. Vale, interesante. Que se nos detalle más cómo funciona. Y aquí lo vemos más, la cultura que le da y tal, esto ya es normal. Tenemos el icono ese de un colono. Dada estas ediciones en Tercera Roma, la nación rusa tiene más flexibilidad en cómo gestiona las tierras del este, los páramos del este. Y ya no está obligada a tomar colonos, ni estará confinada a reclamar a los nómadas provincia por provincia. También será, bueno, que te calentará el corazón ver a Rusia, ver cómo Rusia se expande hacia el este en una partida normal en la que no estás jugando con Rusia. Como pequeño spoiler, habrá un logro en el que tendrás que alcanzar la costa este durante un tiempo límite cuando se lance Tercera Roma. Vale, es esperable, aunque creo que había un logro ya parecido. Pero bueno, vale, hemos hablado bastante de Rusia en los últimos diarios de desarrollo. Y esto tiene sentido porque son la estrella del show que es Tercera Roma, ¿no? Pero la semana que viene hablaremos de algo que está disponible para sus hermanos en la fe. Nos veremos entonces. Pues muy bien, nos veremos entonces. Entonces, vale, pues el rework este que vemos, una mecánica dedicada que le dan a Rusia en este aspecto de colonizar, va a estar interesante. No tiene mucho más, lo ve incluso un poco roto, veremos si se puede spamear o solo lo puedes hacer una vez, porque si no como que está bastante roto. O sea, si le puedes ir dando a todas. O quizá sea como muy lento. No lo sé, porque si luego va a haber además un logro de colonizar eso durante cierto tiempo, no es hasta qué punto podrás ir a saco. De hecho aquí, por lo que estamos viendo en esta imagen, está por 1.600 y todavía está por la mitad, más o menos, de lo que es el país ruso, ¿no? Pero bueno, ahora que ver qué tal. Ya llegó, no es la gran cosa, tampoco este diario de desarrollo, pero bueno, poco de relleno, por así decirlo, vemos esta mecánica. En fin chicos, muchas gracias por llegar aquí, nos vemos en el próximo, chao, chao.